Y sé que soy brava, brava que exijo con razón, pero todo lo que me pido. La puesta en marcha de los teatros tiene que ver con que la gente tenga acceso a la cultura cerquita de su casa, tiene que ver con apostar a que tanto el teatro independiente como las obras que son importantes, en este caso Bravísima, que es tal vez la más importante que está en este momento en cartelera, esté en oferta al público de Zona Norte y en especial al público de Tigre. Un teatro maravilloso, donde la gente, estaba lleno el teatro por suerte, y entonces donde se sentaba el público lejos, cerca, al costado, una buena vista. Yo me senté en la platea para ver cómo se veía el escenario. El escenario maravilloso donde se puede, esta es una revista, es un género muy difícil de hacer, donde todos los bailarines pudieron bailar un flamenco importante y se pudieron desplazar, un gran escenario y la sensación es que la gente se divirtió y la pasamos bien y estamos muy cómodos de estar acá en Tigre. Es un placer realmente poder trabajar en un lugar así, con esa posibilidad escénica. Son 40 personas trabajando para el público, para que se divierta, para que se entretenga, para que vea un espectáculo hermoso, de buen nivel. Estamos muy contentos, de verdad, de poder traerlo acá. Tigre, especialmente, que yo hacía mucho tiempo que no venía a Tigre, yo de chiquitita, y me encontré con un lugar, con una movida importante, y el teatro es tan importante, que empiece a venir obras a Tigre, porque no está tan lejos. No, no, creo que no está. Y además se llenó el teatro, fue bárbaro encontrarme, encontrarnos con una sala así llena. Están dando un empuje al teatro acá, maravilloso, realmente. Y feliz, porque la verdad es súper cálidos todos, un amor muy grande. Es un teatro impresionante, como para estar fijos toda una temporada, y todo un invierno, y un verano, y todo el año. Me encantó estar en ese escenario, es un teatro precioso. El público, el cariño de la gente, estoy muy feliz. El hecho de haber trabajado todo el fin de semana a sala llena, muestra la calidad de la obra, pero por ahí hay cosas que no se ven en cámara, que detrás de cámara son muy fuertes. La cantidad de pares de zapatos, de prendas, de cosas que tienen que ver con el detrás de cámara del teatro de la revista, que muchas veces por ahí no se valora tanto, pero que tiene un esfuerzo muy importante de producción y que se ve cuando uno mira el espectáculo, pero que no se ve el atrás y el esfuerzo que significa. ¡Gracias!